¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo informativo en Radio Televisión Mogán. Hoy es miércoles 22 de agosto de 2018 y vamos a analizar como siempre la actualidad más importante de Canarias y también del municipio de Mogán. Abrimos con información a nivel general del archipiélago porque Canarias prevé hasta 711.000 plazas más en vuelos aéreos el próximo invierno. El número de plazas en vuelos regulares con destino a Canarias en invierno se incrementarán un 9,1% ya que las previsiones indican que se habilitarán 711.000 asientos adicionales, informó este martes la Consejería de Turismo del Gobierno Regional. Las perspectivas de la afluencia turística para este invierno son positivas según los datos del Área de Investigación de Promotur Turismo de Canarias, indica el Departamento Autonómico en un comunicado. Continuamos con la información del municipio conociendo nuevos datos sobre el nuevo parking que se está realizando en la zona anexa al Centro de Salud de Arguineguín. El acceso al aparcamiento por calle Gasmira permanece abierto. Se ha procedido al vallado de la mitad de la agrorieta de calle Arminda a la que aún se puede acceder por esta vía. Tal y como confirmó el Ayuntamiento de Mogán esta misma semana, con motivo del comienzo de las obras del nuevo aparcamiento, desde el próximo lunes 27 de agosto queda prohibido el estacionamiento. Desde el consistorio se ruega que se utilicen las zonas habilitadas en las parcelas de la calle Carmita Hernández y la calle Itaiza, en la calle Damasco, junto al Centro de Salud. Ya se encuentran acondicionadas dos plazas de estacionamiento para personas con discapacidad motora. Por otra parte, será posible estacionar el vehículo en un fragmento de esta misma calle por un máximo de 40 minutos para los usuarios del ambulatorio. Los contenedores de residuos se reubicarán en la calle Damasco y la calle Carmita Hernández. Sobre esta obra nos hablaba también la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno. Próximamente se llevará a cabo la actuación, la construcción del parking de Arguineguín. Actualmente los 200 aparcamientos se ubicarán en una parcela muy cercana aquí, en la calle Carmita Hernández. También se va a habilitar zonas de aparcamiento exclusivamente para el centro de salud de Arguineguín, donde es la calle Damasco, justamente a la entrada del centro de salud y servicios sociales. Y también la reubicación de los contenedores para darle el servicio que se merecen los vecinos de esta zona. Por tanto, intentaremos causar el menos perjuicio a los vecinos y vecinas de esta zona de Loma de Pino Seco en la medida que se van llevando a cabo las obras. Todo esto también se les comunicará con antelación cuando se inician las obras para que todos los vecinos estén informados, bien informados del inicio de las obras. Durante el tiempo de duración, en principio estimado de unos 24 meses, el Ayuntamiento de Mogán ha acondicionado una parcela a escasos metros del actual aparcamiento que permitirá que de manera gratuita los vecinos de la zona puedan seguir estacionando sus vehículos. Al respecto también de esta obra, recordamos las palabras que nos brindaba el concejal de Deporte y Juventud, Luis Becerra. Supondrá, en un primer lugar, duplicar el número de plazas de aparcamiento, incluso en un mayor número del que actualmente disponen hoy los vecinos. Y luego que toda la zona que hoy ocupan los coches cuando están aparcados aquí será una zona de dosis y esparcimiento, donde se incluyen además zonas deportivas. Esto es lo que le va a dar a toda la zona esta de Darguineguín vida deportiva, vida actividad física, cultural educativa, también con el acompañamiento de una futura biblioteca municipal y además un edificio multidisciplinar donde la juventud podrá realizar diferentes tipos de cursos, talleres y podrán utilizar como espacio de ocio. Y cada vez que da menos para Summer Sport, tu mejor puesta de sol. Esta actividad se celebrará este viernes 24 de agosto a partir de las 8 en la playa de las Marañuelas. Se trata de la cuarta y última edición de este evento que se celebra este 2018. Se ha celebrado en Darguineguín, pueblo de Mogán y playa de Mogán. Fomenta la realización de deporte al aire libre con clases dirigidas, gratuitas y música pinchada por un DJ. Mogán Sociocultural convoca plazas de diferentes perfiles para trabajar en varios proyectos de área de tercera edad de la Consejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogán. Para encontrar toda la información pueden acceder a la página web www.mogansociocultural.es en el apartado de novedades. El plazo para entregar las solicitudes vence el próximo 27 de agosto. Los perfiles son educador, educadora social, trabajador, trabajadora social, auxiliares de geriatría y dinamizador o dinamizadora. Además, el Ayuntamiento de Mogán ofrece transporte gratuito para vivir la romería de Nuestra Señora del Pino con salida desde Mogán a las 10 de la mañana. Para más información e inscripción se encuentra disponible el teléfono de contacto 928-1588-00 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Abrimos la página de deporte de manera especial porque la Unión Deportiva Las Palmas cumple este miércoles 22 de agosto de 2018 69 años desde su fundación aquel 22 de agosto de 1949 cuando 5 equipos de Gran Canaria se unían para fundar a la Unión Deportiva Las Palmas al representativo de la isla de Gran Canaria. Sin duda una fecha muy especial porque el club vive a día de hoy la mejor época institucional de su historia compitiendo en la segunda división del fútbol español con experiencia reciente en primera y aspirando esta nueva temporada a volver a la élite del fútbol español. Con el subcampeonato de liga y el subcampeonato de copa en su palmarés el equipo amarillo aspira a seguir creciendo para que sus aficionados sigan sintiéndose representados por su escudo. Una Unión Deportiva Las Palmas que continúa su actividad deportiva ejercitándose este miércoles por la mañana en el complejo deportivo El Hornillo en Telde. Todo ello preparando el partido del próximo sábado a partir de las 7 y media de la tarde en el estadio de Gran Canaria ante el Albacete Balompié catalogados por muchos expertos de la categoría como uno de los posibles equipos revelación para la presente temporada 2018-2019. Una Unión Deportiva que ya cuenta en sus filas con el último fichaje. Michael Mesa se ha ejercitado y podría tener opciones de participar en el próximo encuentro oficial. Por su parte, quien sigue también con la actividad es el club baloncesto Gran Canaria. El equipo amarillo que ha comenzado a ejercitarse preparando la presente pretemporada ha presentado recientemente a uno de sus nuevos refuerzos, a Nelson. Estoy emocionado, creo que tenemos un gran equipo. Es difícil saberlo, porque para ser un equipo tienes que unirte y ahora mismo somos individuos y nos acabamos de conocer. Pero hay jugadores que llevan mucho tiempo aquí y nos ayudan al resto a conocer al equipo. Es emocionante para mí, es un nuevo equipo con gente que me encanta. Para el club es más importante la persona que el jugador y creo que esa es la receta del éxito. Puedo aportar anotación, pero soy un jugador de equipo. Creo que el año pasado lo mostré, pero había momentos difíciles en los que no se podía conseguir. El año pasado aprendí que soy un jugador de equipo, y eso es importante. También creo que soy un defensor fuerte. Puedo defender al 1 y al 2. Tengo buena envergadura y un buen movimiento lateral. Mi experiencia aquí el año pasado fue positiva. No estoy seguro de si la afición sabía que era jugador del equipo o no, pero sentí algo de apoyo. La atmósfera fue increíble. Fue un partido apretado y en esos momentos el ambiente fue increíble. Este año estaré en el otro lado. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. En el norte de las islas se esperan intervalos nubosos durante la madrugada y primeras horas, tendiendo después a poco nuboso. En el resto, poco nuboso ha despejado con temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Además, habrá viento del nordeste flojo a moderado. Con respecto a la isla de Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 500 metros, habrá intervalos nubosos durante la madrugada y primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante la mañana. En el resto, despejado. Temperaturas en ligero ascenso con viento de componente norte flojo a moderado. Algo más intenso en vertientes sudeste y noroeste, con predominio de las brisas en costas norte y sur. En lo que respecta al municipio de Mogán, de nuevo, un día bastante soleado. Es lo que nos espera con unas temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 23. Esto es todo por nuestra parte. Recuerden que volveremos este jueves de nuevo con una nueva sesión informativa en estos informativos de Radio Televisión Mogán. Ahora les dejamos con nuestra programación habitual. Que sean felices y pasen todos un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!